Consultorio Virtual ICVA, nuestros especialistas a un clic de distancia. Ahora el ICVA le brinda la posibilidad de realizar su consulta médica de manera virtual desde la comodidad de su hogar. Tenga en cuenta que en ningún caso esta consulta debe sustituir a los servicios de emergencias. Para más información, consultoriovirtual.com.ar